Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte mayor. Mi amor, es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor, no precisa fronteras, como la primavera, no prefiere jardín. Mi amor, no es amor de mercado, porque un amor sangrado, no es amor de lucrar. Mi amor, es todo cuanto tengo, si lo niego o lo vendo, para qué respirar. Te molesta mi amor, mi amor de juventud, Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en su edad. Mi amor, no es amor de uno solo, sino alma de todo. Mi amor, no es lo mismo, lo que urge sanar. Mi amor, es un amor de abajo, que desde venir me trajo, para hacerlo en final. Mi amor, el más enamorado, es el más olvidado, en su antiguo gozo, mi amor. Abre pecho a la muerte, y despeña su suerte, por un tiempo mejor, mi amor. Ese amor al río, es un sol encendido, porque merece amor. ¡Gracias! ¡Gracias!